Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos amigos del canal Un Salto Cuántico. En esta ocasión voy a hacer una segunda parte de la serie que estoy haciendo de Desprogramando el New World Order. Os voy a explicar. El New World Order, el nuevo orden mundial, persigue un socialismo fabiano-luciferino, en este caso también de corte satanista, que busca la infrahumanidad. Satanismo o luciferismo, por resumir la cuestión, es lo infrahumano. Quieren apartarnos de la esencia natural del ser humano. Y para ello se vale de la cantidad de información y de la mentira y de la impostura y de la ocultación y el engaño. Como para mantener un engaño, o sea, con la verdad por delante es fácil, pero mantener los engaños y la impostura es necesario machacar sistemáticamente, ¿no? Es decir, la verdad le hace falta un acto de verdad para que algo se diga, ¿no? Pero la mentira necesita de la programación y del lavado del cerebro, ¿no? Estos son programaciones conductistas que no hay tiempo de hablar. Entonces, bueno, pensaba hacer otro programa sobre el Aquarius, pero voy a hacerlo aprovechando el tema de la página esta que está muy de moda, de Spanish Revolution, que me acabo de dar cuenta ahora mismo que Spanish Revolution, la revolución será feminista o no será. Spanish Revolution. Tenemos aquí el simbolo de Podemos. Ya sabemos, no quiero meterme con Podemos. Lo que quiero decir es que el New World Order ha parasitado todos los movimientos para conducirlo a su destino de la infrahumanidad y transhumanidad, que es un ser humano desprovisto de su chispa divina, de su esencia masculina y femenina, de su integración de polaridades sana que tenemos y, por supuesto, desprovisto de espiritualidad, ¿vale? No de religiones, sino de espiritualidad. Y, bueno, porque de algún modo vemos que este feminismo tiene a ultranza, está cogiendo tintes de religión, ritos que hemos visto de unas tías bestias de brujas, pro-abortismo y un montón de cosas, ¿no? Vemos también aquí este simbolitar. Fíjate, además, cómo el New World Order coge cualquier movimiento y lo retuerce en su propio beneficio. Es decir, esto es una de las claves. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, el movimiento del 15M y se dice aquí, dormíamos, despertamos y ahora, claro, ellos canalizan este movimiento, este New World Order, hacia lo que a ellos les conviene, ¿no? Entonces, vemos aquí una serie de publicaciones machacadas constantes porque, bueno, no estamos en contra de la igualdad de la mujer, estamos en contra de la desigualdad y de la infrahumanidad del ser humano. Es decir, ponernos buenas condiciones laborales para hombres y para las mujeres también, porque solamente para las mujeres, para los hombres. Pues, pasaban mucha fatiga, el salario mínimo interprofesional es muy bajo, ¿no? Para todos. Pero vemos que estas máquinas están constantemente machacando, ¿no? Se dice aquí, lo voy a entender explicar. ¿Qué ideología tiene Ciudadana? Pues, vale, está bien, le da caña a lo que se supone que es el partido de derechas, ¿no? Bien, está bien. El tema es la agitación social, agitación, agitación constante, ¿no? Nos vuelven locos. Un año y nueve meses de cárcel por recuperar el pueblo de Fragua. Una vergüenza, en torno a nuestro apoyo. Esto, en el fondo, está bien. Bien, aunque se promueve esto, que en teoría está bien, porque el ambientalismo, ya lo dije en el anterior programa, es una de las armas del nuevo orden mundial, ¿vale? Es decir, quieren acaparar cada colectivo en pro de su objetivo. No obstante, bueno, esto lo vamos a dejar pasar y no tengo tiempo de hablar del ambientalismo. Si olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla. Precisamente ahora quiere poner leyes para que no se pueda hablar de la versión de los hechos de la guerra grande nacional española o también, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es un delito negar el holocausto del Código Penal, que, sin embargo, está regido por el principio de intervención mínima. Pero bueno, no tengo tiempo de detenerme en esto. Creo que llevo demasiado tiempo de introducción, tres minutos. Bueno, voy a lo que vamos. Spanish Revolution está todo el día dando por saco con un montón de cosas por feminismo, guerra, no sé qué. Es una campaña de agitación constante. Muchas veces intentamos combatirlo, ¿vale? Pero es que además se vale de agentes. Esto, el nuevo orden mundial se vale de bots, de cuentas automáticas. Yo voy a enseñar a detectarlas. Por ejemplo, hay una chica, se llama Mammoth, que en teoría me cae bien, quizás tenga un sustrato real, pero que vamos a ver que esto es una cuenta automática. Hoy se publica, querido fascista. Es decir, si Spanish Revolution publica automáticamente, hay unas cuentas semiautomáticas que puede que una persona le ocupe al rato parcial, al rato sí, al rato no. Aparte, es la misma persona que se hace amigo y que luego hay otra, ¿cómo te diría? Se hace amigo y luego dicen que se te pierde el perfil y lo sigue agregando, ¿no? Y se siguen expandiendo. Y dice, querido fascista, un favor a la sociedad. Esto no es personal contra Mammoth, que a la moja existe. Es para que veáis cómo funciona, ¿no? Un favor a la sociedad, querido fascista. Lee mal libros, contrasta la información, sé empático y deja de hacer gilipollas. Google Video, Spanish Revolution. Y pone aquí dos publicaciones de Spanish Revolution. Entonces, esto es un machaqueo constante, ¿no? Y además se asocian de lo que denunciamos en New World Order. Leed los postulados antiglobalización, ¿vale? De vez cómo están manipulando todo para llevarnos a un orden mundial anti-humano e infra-humano. Donde se pierda la esencia masculina, femenina y la conexión con la divinidad, ¿vale? Con lo espiritual. Convirtiendo todo en un ateísmo o antiteísmo amalgamado, ¿no? Bueno, ya lo explicaremos esto en el futuro. Entonces, por ejemplo, vemos esta publicación de hoy. Y aparece una tal Seif Steinberg. Y dice ahora y comenta. Mira que llevo tiempo pensando en decirlo, pero no encontraba las palabras. Y este vídeo lo resume todo en la perfección. Gracias, mamots. Entonces, fiaros bien, cuando le damos a ver quién es esta mujer de Seif Steinberg. Esto es una técnica de la que se valen. Es que siempre se apoyan grupos de escritoras. Son todas escritoras. Seif Steinberg. Aquí una frase bonita. Ningún precio demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Fiaros bien. Y se define como escritor novelista, lectora, cine ficta habitual, escritor libre pensador. Entonces, fiaros bien que alguien que no tenga ni idea de nada, que no haya estudiado, porque viva la lucha económica, piensa que esto es el libre pensamiento y el modernismo viene enseguida a Spanish Revolution, el feminismo ultranza y toda la idea del nuevo orden mundial. ¿Vale? Que canaliza los movimientos de despertar espiritual, de despertar político, de despertar para... O sea, todo... O sea, la mentalidad del New World Order, que es una mentalidad infrahumana satánica, copia y parasita lo que ya existe, porque no es capaz de crear nada por sí mismo, sino que corrompe lo creado por el ser humano. ¿Vale? Entonces, fiaros bien. Seif Steinberg comenta aquí. Libre pensadora. Mira por dónde. Qué casualidad. Entonces, cualquiera que lea esto... Ah, pues si esta escritura... Porque hay gente que no tiene personalidad y dice... Ah, pues si esta gente piensa así, yo creo que esto es lo bueno, ¿no? Yo me dejo llevar, ¿no? De forma crítica. Pero fiaros lo que quería deciros de los bots. ¿Vale? Perdón. Ahora... Aquí no, perdón. Estaba aquí. Y yo he escrito esto, ¿vale? Vaya coñazo de propaganda política de Soros de Spanish Revolution. Porque todo esto, el Open Society, el barco Aquarium, Open Arms, que Open Arms fue otro barco que vino, que significa brazos abiertos, pero que significa, en realidad, apertura a las armas, ¿vale? Esto es un doble sentido, ¿no? Pero bueno, todo eso son... La Open Society es de Soros, que busca, en este caso, la agitación social y las guerras sociales para infiltrarlo y subyugar a los países mediante operaciones psicológicas. Y digo... Vaya coñazo de Spanish Revolution de Soros. Si la gente leyera sobre el nuevo orden mundial, sabría que ese transhumanismo es el infrahumanismo. Digo... Y encima, el que no mame de este lavado de cerebro es fascista. Espero que te paguen bien por el lavado de cerebro. De esta manera está justificado el enorme mal que estáis haciendo a la sociedad, por ingresar algo. Digo... Váyate la marinera a los ciberagentes de Soremo. Un coñazo y un absoluto cáncer y un virus maligno mental y social. Y claro, yo ya lo sé, ¿vale? Que esta persona es un bot. Es decir, puede que temporalmente se meta a una persona real. Pero son cuentas automáticas. Le meten unos párrafos y la propia inteligencia artificial y el algoritmo aprenden a escribir y a contestar. Unos funcionan mejor y otros funcionan peor. De hecho, muchos artículos que veis de prensa de estos panfletos por orden mundial son en realidad inteligencias artificiales que están todo el día creando. Luchamos contra inteligencias artificiales en red que intentan crear tendencias. Aparte del coñazo de televisión, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Mamots? Pues dice Frank, estamos manipulados por todos los sitios y dentro de esa manipulación prefiero no ser fascista ni racista. Fíjate, aquí más o menos capta el mensaje de vaya coñazo de propaganda que estáis dando, ¿vale? Dice, estamos manipulados por todos sitios. Por tanto, yo os manipulo. Y dentro de la manipulación, ¿qué sabemos? Lo que se busca es la bajada de brazos, la subyugación mental. Porque la dictadura del New World Order es una dictadura satánica subliminal. Quiere que la acepte, que la vea y que la acepte, ¿vale? Dice, dentro de la manipulación prefiero no ser ni fascista ni racista, ¿vale? Y digo ahora a continuación. Y encima viene un perfil raruna de escritora y librepensadora apoyando para crear tendencia. Digo, librepensadora, digo, pues coincide con la ley del embudo y el pensamiento único del nuevo orden mundial. Promover el desfilar al precipicio de la horca. Digo, vaya cáncer, es insoportable. Lo más cachondo que a este mensaje le da Mamots, que es la que ha puesto el mensaje este de Spanish Revolution, la propaganda. Es una cuenta automática, ¿no? Le da que me gusta. Igual que su cuenta se nota que es artificial, ¿no? Y ahora, Fabiola, no voy a ni investigar su perfil. Genial, dice. Y ahora, Cebulón McEijan, que por cierto era el nombre, Cebulón McEijan. Cebulón, además, un nombre que está enraizado con la Torah judaica. Cebulón McEijan era el nombre que tenía el padre, creo, del padre de la Casa de la Pradera, creo que era, ¿no? Era una serie que yo no había nacido todavía, pero es muy famoso. Mejor que no haga nada, pero nada de nada. Esto no significa nada. Esto es otra cuenta automática. Y ahora, este señor, ¿vale? Tomás Rossi, que creo que es real, dice. ¿Cuál es la diferencia entre ser de derecha y fascista? Toda persona que no es de izquierda o no piensa como la izquierda es automáticamente fascista, ¿me lo puedes explicar? Y le digo yo. Digo, son bots y cuentas automáticas. No te explicará nada ninguna persona. Esto es insoportable. Y atención a lo que responde. Mamos, que es la que publica, dice. No ser de un lado o de otro es ser independiente y tomar de cada sitio lo más coherente y ser humanitario y otras cosas. Estoy con ello. Esto está construido de manera algorítmica por la inteligencia artificial que lleva la cuenta, ¿vale? Que maneja texto y párrafos que le induce un tío que le mete texto y que maneja varias cuentas. O sea, hay un ejército de ciberagentes que se multiplica con cuentas automáticas, ¿vale? Para que veáis cómo funciona esto asomando. Yo llevo mucho tiempo en esto y sé cómo funciona, ¿no? Voy a explicaros para que podáis verlo porque hay gente nueva que está un poco perdida. Y fíjate lo que dice ahora. Lo que veo es que las pegas solo se les pone a los de izquierda, a los de derecha siempre están arriba. Claro, como la caca. Totalmente incoherente, ¿no? Aquí lo podéis ver. Y ahora aparece aquí José Vicente Costa Cliocla. Dice el facherío que no hay que dejar pasar a los inmigrantes porque le quitan el trabajo a los españoles. Claro, esto ya enraizando. Spanish Revolution pro-feminista con el acuario, la inmigración masiva, el pro-aborto. Es un machaque constante. La gente está loca perdida porque es que nos está metiendo una agenda muy acelerada, ¿no? Y pone aquí a Messi Cristiano y dice ¿No te gustan los inmigrantes o no te gustan los pobres? Creando una demagogia absurda porque en realidad el fútbol y estos millonarios absurdos no los defendemos. Es injusto que un tío cobre una millonada por entrenar tres horas de mierda por la mañana. Hombre, por favor. Que nos partimos el lomo mucho aquí madrugando y tal. Y hacemos un montón de cosas para ganar cuatro duros. Estamos muy en contra de este reparto, ¿no? Entonces esto ya es la locura. Y aparte, si mira el perfil de José Vigente, es un tío abuelo del Mar del Plata. Es decir, un tío del Mar de Argentina se viene aquí a hacer propaganda política española. Son todo cuentas automáticas. Esto ya llevo mucho tiempo intentando machacarlo. Y a veces he avisado en mi grupo Antiquent Trail. Por ejemplo, hay un asunto que yo hace poco descubrí de que había advertencia a perfiles bots controlados por un software que escribe y publica discurso anticonspiración en bucle. Entonces, a mí me metieron, cuando descubrí el tema del fraude del tentado de la Rambla, me metieron en un texto que yo ya conocía por algunas cuentas semiautomáticas que os voy a explicar. Estas son otras que no hacen propaganda feminista a inmigración masiva, sino de la conspiración acaparando líneas. Suelen publicar material de Mar Pacio, que está bastante bien, pero bueno, es un ex-satanista y de algún modo es como de los suyos. Ellos quieren dominar las líneas dialécticas. Y me di cuenta que me metieron a mí en el texto. Fíjame que me metieron en el texto y metían a Fran Parejo de por medio. Una de las cosas también es que esto, mayúsculas con minúsculas, son facisbeldas. A veces cambian de nombre y esto es lo que trata de desaturar la red, porque esto es difícil de leer. Y además decía aquí, aquí se mencionaba a mi canal, como que yo estaba desinformando. Y entonces yo me daba cuenta, ellos recomiendan sus desinformadores. Fíjate que dice desinformadores, supuestos medios alternativos. Y pone aquí, David Wilcox, Rafa Pal, Un Salto Cuántico, David Parcerisa, Miguel Celadez, Noam Chomsky. Y me meten a mí aquí, que yo no soy nadie realmente. Y sin embargo aquí da una recomendación de los suyos que tienes que ver, de sus canales. Y entonces, claro, yo le dije aquí, le dije aquí, digo algo que estamos haciendo bien si piones mi blog en la lista de los muy posibles. Y responde Francisco Galindo, que era el bot. Dice, bendita libertad de expresión, que coste que no es nada personal. Y mi único compromiso es con la verdad, como única autoridad a seguir. Verdad solo hay una. Te deseo tu labor, siempre y cuando sea de buena fe. Ahora esto de la verdad está cambiando por la libertad, soberanía, no sé qué, en mayúsculas y tal. Siempre hay unas líneas dialécticas que estos ejércitos de troll tratan de dominar. Tanto en antisistema, podemita, profeminista, fronteras abiertas, ley transexual, lesbiana y tal. Y también los de la conspiración. Intentan dominar ambos bandos las líneas dialécticas. No sé si comprendéis el tema, ¿vale? Se domina ambos polaridades. O se intenta hacer, claro. Nosotros creo que nos mantenemos independientes, ¿no? Entonces, claro, yo le respondo aquí a este tío. Y yo también. Fe y amor, hermano. Y le da me gusta a mis comentarios. Otra característica del bot, ¿vale? A él le da me gusta a tu comentario. Si estás en la lista de los que tienes que darle por cómo escribes. Esto es complicado de explicar el algoritmo. Y entonces, claro, aquí había algunos que los flipaban, ¿no? Empezaron a darse cuenta que esto... Decía, si yo hablo con Francisco Calindo de forma coherente, ¿cómo es posible esto, Fran? Y entonces, claro, fíjate, yo pongo aquí una conversación y el tío responde de manera incoherente, ¿no? Mientras el tiempo precioso y la energía son malgastadas en asuntos triviales, las numerosas agendas mosádicas de los Rothschild imponen una línea cansina, los Rothschild. El sionismo, pim, pom, pim, pom. Y que no salgas de ahí. Por ejemplo, que no mencione a los aliens, que no mencione a ciertas instituciones, que no mencione a ciertos personajes concretos, sino a los que te quedan muy lejos, los Rothschild. Que es muy inconcreto, ¿no? Entonces, bueno, y yo dije aquí, Galindo, Galindo no eres Galindo, es el patriarcado jacqueriano, illuminati, con tomati. Y ante esto, ante esto en carencia, el bot no sabe responder, porque no tiene sentido del humor. Tú puedes simular ser una persona, pero no puedes suplantarla igual, porque la simulación, igual que los postulados del nuevo orden mundial, no son tan reales o tan buenos como la verdad, y necesitan del machacamiento. Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería mostraros. Luego también descubrí hace poco, para que veáis cómo combatir o cómo detectarlos, que la forma de hacerlo es poniendo una incoherencia o algo que el bot no sepa digerir. Por ejemplo, yo ya decía aquí que no solamente están los que entre el lepe, los incerti y los debunkers. Hay bots que comparten incesantemente cosas de conspiración que no son personas, ¿no? Y digo, se reconocen por lo cansino, las fotos repetidas del perfil, lo grotesco. Y digo que existen personas que aparentemente están por destapar las conspiraciones, pero que en realidad lo que hacen es, o lo que intentan es, aburrir y mostrarse muy agresivos para dar mala imagen al colectivo truthers, buscadores de la verdad. En segundo lugar, intentan dominar las líneas editoriales de investigación y dialéctica sobre ciertos temas para que no sobrepasen ciertos límites en la difusión. Por ejemplo, que solamente te centres en los Rothschild y los Rockefeller, pero no en los aliens, no porque es de locos. Es otra línea dialéctica importante. Los aliens no existen. Si hablas de los aliens, no puede hablar de los que entráis. A lo que yo respondo que yo hablaré de lo que me salga del forro de mis caprichos. Entonces, bueno. Aquí detecté, por ejemplo, en una información, no me acuerdo qué cuenta automática era, una tal Ana María Ruiz pone esto, ¿no? Y publica el hard. Está muy bien que se publique sobre el hard que existe, ¿no? Pero como yo sospechaba que era un bot, le digo a Ana María Ruiz, ¿qué es mejor? ¿El chocolate, los terremotos o que este grupo se vaya al campo a hacer barbacoa? ¿Y por qué? Y responde, dice, Creo que lo mejor es que la gente sepamos quién nos gobierna en realidad y que se unan si quieren seguir teniendo derechos y leyes. Esta respuesta, como veis, es incoherente. Y le pregunto, Ana María, ¿eres un robot? ¿Me puedes decir algo que solo diría una conciencia humana? Y responde, Ana María, aprende de los animales. Y sigue a continuación en otro comentario. El pueblo es Roma y el César tiene que complacer a Roma o quemarla. Todo esto desmotiva a gente que se meta a investigar información nueva y piensa, esto es tan loco, esto es que pesado. Y entonces, claro, siempre han vendido de pequeño los antiglobalización, como los que denuncian el nuevo orden mundial, como unos pesados que quieren alterar tu bienestar, ¿no? Cuando en realidad lo que intentamos es que no vaya tan rápido el empeoramiento de las condiciones sociales, ¿vale? Porque realmente es muy difícil luchar contra esto, es prácticamente imposible. Lo que intento es que no sufráis, ¿vale? No sufráis, no perdáis energía en balde, conservarla. Entonces, fíjate bien que estamos ante un ejercicio de trolls. Trolls. Están intentando imponer nuestras líneas dialécticas y combatir con ellos, contestarle de forma coherente es perder energía porque son cuentas automáticas. No hay que hacer a precio. No hay que hacer a precio. Entonces, bueno, yo también contestaba aquí en una de las... A la Ana María Estalbó también le contestaba con una... Le contestaba con una incoherencia, ¿no? Fíjate bien cómo terminaba yo aquí, ¿no? Aquí esta chica, también variángeles a ese, no sé quién es, ¿no? Yo hablaba aquí, vivimos el tiempo que Dios ha fijado para el fin de esta forma de vida. Claro, esto que es el fin de los tiempos, también otra propaganda, ¿no? Pero que el fin de los tiempos en realidad es acelerar este caos del nuevo orden mundial que está basado en la impostura. Quieren acelerarlo, ¿no? Y decía, señora, ¿es bueno masturbarse o no? Para lo que queda, ¿qué más da? Por favor, dígame algo. Es decir, alguien que hacía profecías apocalípticas que estáis viendo aquí, yo le preguntaba si es bueno masturbarse o no. A ver lo que respondía, ¿no? Pero que realmente no responde nada porque no tiene, digamos... No tiene nada que responder, ¿no? Estas incoherencias no saben cómo gestionarlas, ¿no? Entonces, bueno, os dejo aquí con esto, ¿no? Con estas lecciones sobre el nuevo orden mundial y los bots de Internet. La forma de detectarlo es comentándole alguna incoherencia o chiste del humor absurdo que no sepa manejar la máquina, ¿vale? Yo creo que me he explicado y creo que algo habrá quedado de todo esto. Lo dejo aquí y gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!